Estamos grabando esta casa, esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento de agua, tiene piso de baldosa o de cerámica, tiene la cocina, esta es la cocina, tiene una pieza ahí para guardar, la sala comedor, aquí tenemos el garaje, este es el garaje, aquí va la lavadora, la secadora, aquí tenemos una habitación, con el clóset, es una habitación, en este momento este es el baño social, el baño social y la otra habitación, son tres habitaciones, con su clóset, aquí vamos para la pieza principal, esta es la pieza principal, la pieza principal, y aquí está el baño principal, que tiene su baño, su sanitario, y su baño cerrado, y el clóset del baño, aquí tiene otro clóset pequeño, aquí tiene otro clóset pequeño, de toallas, y vamos para la nai, esta es la nai, esta es la nai, cerrada, y ahora vamos a ver la casa por fuera, esta es la casa por fuera, esta es la casa por fuera, los vecinos, la casa por la parte de atrás, la nai por la parte de atrás, aquí está el aire acondicionado, central, y la planta de tratamiento de agua, ok, eso es todo, gracias.